bienvenidos nuevamente a su canal caballero cinco soles hoy estamos en nuestro podcast número diez y tendremos una invitada de lujo ya que hablaremos de ciertos temas de manejo de la ira de cuestión de pues la ansiedad y el control de ciertas aptitudes que tú puedes tener el día con día el día de hoy está con nosotros de invitada de lujo leiliani cómo estás hoy muy bien muchísimas gracias por la invitación pues muy emocionada muy contenta creo que siempre tener un espacio para poder compartir el proceso de cada persona es muy importante porque luego las personas que nos escuchan pues pueden estar pasando por algún proceso similar entonces creo que el tema espiritual hoy en día creo que ya es una herramienta que todos utilizamos excelente también nos va a acompañar un equipo bastante interesante del team caballero cinco soles el día de hoy está con nosotros ari cómo estás muy bien muchas gracias muy entusiasmada de hablar de estos temas me llaman mucho la atención y qué mejor con una experta excelente alex cómo estás el día de hoy bastante bien emocionado yo no he profundizado tanto en estos temas entonces espero aprender mucho y compartirles un poco de lo que yo sé lo que sea pero compartirles y claro emocionado por nuestra invitada boric cómo estás el día de hoy igual bastante emocionado por conocer más de estos amplios temas igual sé poquitas cosas pero igual emocionado de poder compartirlo excelente la primera vez que están aquí con nosotros agradecemos mucho que nos sigan en spotify en youtube caballero cinco soles donde podrán ver este podcast semana con semana y comenzaremos con un tema de lo más interesante que tenemos en puerta vamos a hablar un poco sobre las posturas de yoga platícanos un poco invitada de lujo si somos principiantes todos cuál sería la mejor postura para comenzar pues creo que el yoga es una herramienta que se ha puesto muy de moda hoy en día creo que mucha gente ha perdido como el sentido que es realmente el yoga que es encontrar como un punto de liberación y lo han agarrado como más en moda no entonces realmente el yoga lo que nos va a servir es ayudarnos a concentrarnos específicamente en nuestra respiración con estiramientos energéticos con los cuales vamos a poder expandir nuestra energía y así lograr como un estado de conciencia más elevado tener ya esa noción de que no solamente existimos en un cuerpo físico sino que también tenemos un cuerpo energético creo que las posturas de yoga que como principiante te ayudan muchísimo es el saludo al sol que es un conjunto de varios ejercicios con los cuales empiezas a adentrarte en el mundo del yoga que compone el el árbol que es una de las figuras más también de las más fáciles de hacer porque necesitas mucha fuerza en un sentido de equilibrio muchas veces cuando tú entrenas en el en el gimnasio o en otras áreas pues te enfocas muchas veces un objetivo físico y en el yoga trabajas el conjunto de todo fuerza equilibrio concentración entonces a través de la respiración puedes llevar a tu cuerpo a un límite que a veces muchas veces no sabías que tenías no porque pues te pones de cabeza puedes hacer muchas cosas y realmente llega un punto que no tenías tú la conciencia que puedas llegar a hacer esto una postura creo que de las más fáciles de hacer es este el niño boca abajo que es prácticamente estar recostado sobre tus rodillas estirar tus brazos y así puedes conectar con la madre tierra el concepto de que nosotros somos un ser energético no nos excluye no somos como el componente convertir un complemento de todo tú se tú es un ser energético la tierra es un ser energético el universo es un ser energético entonces es ver todo desde una perspectiva más sutil otra postura que les puede ayudar muchísimo la del perro que es prácticamente estar como boca abajo la de la cobra todas estas posturas energéticas lo que va a hacer es que vamos a lograr como expandir la energía que nosotros tenemos en el cuerpo en los más a mí me gusta meterme de todo no sólo quedarme con el tema espiritual vamos a meternos como en estos temas dice que si quieres entender al universo lo tienes que ver de tres formas a través de la energía de la frecuencia y de la vibración entonces si nosotros partimos de esto y entendemos que la ciencia nos está diciendo que somos seres energéticos porque nos aferramos a no creer que somos seres energéticos nos aferramos a que no solamente somos un cuerpo físico y ya partiendo de ahí vamos a entrar en un proceso de que tenemos muchos muchos puntos energéticos en el cuerpo humano tenemos los chakras que son siete puntos específicos que cada chakra tiene una vibración una densidad una frecuencia y de acuerdo a esta frecuencia nos va a generar emociones y estas emociones lo pueden bloquear o lo pueden desbloquear y llega un punto que esta energía está tan reprimida o esta emoción se reprimió tanto que puede llegar a aparecer ya en un tema físico ya los voy a empezar a confundir estábamos hablando del yoga ya los metí a los chakras creo que vamos bien creo que te vamos siguiendo en paso cualquier cosa levantamos la mano y ya preguntamos sí ok nos está soltando mucho es que es parte de un todo si nosotros logramos ya entender que somos seres energéticos creo que es ahí ya donde nos cambian modos cambian nuestra perspectiva dejar de verlo solamente con los ojos y empezar a percibir es una energía muy sutil por eso no cualquiera tiene o se abre a poder sentir la energía no sé les ha pasado que lleguen les va a abrir un punto más fácil que llegan a un lugar y nos empieza a sentir aquí pesado o que vamos con una persona y dices ay es que se siente pesada como que tiene mala vibra así percibimos la energía o entramos a un lugar no sé una casa embrujada y ay aquí me siente como que espanta no es la manera que tiene nuestro cuerpo de decirnos que hay una energía es más densa que nosotros y que no tenemos nada que estar haciendo ahí porque no estamos en la misma frecuencia entonces desde esos ejemplos tan sencillos como poder canalizar tus emociones poderte conocer a ti mismo y así poder ir controlando lo que pasa en tu vida la verdad esas famosas este leyes de atracción y el secreto y todo eso tiene una frecuencia vibracional que si tú logras enfocar la energía en estas frecuencias pues es lo que tú lanzas al universo entonces eso es el tema de la energía cómo vamos a trabajar la energía de acuerdo a lo que nos dice la ciencia no la frecuencia es una cierta cantidad de ondas pasando en un lugar determinado o sea no soy en nuestro cuerpo por un minuto entonces estas ondas que generan ya la frecuencia el movimiento que va a tener la onda es la vibración entonces de aquí viene el famoso o esta famosa frasecita que todos traen de moda en tu onda ando vibrando alto cuando vibrando bajo no entonces es por esto porque es la forma o la sí exactamente de la forma de la onda que va a pasar por la frecuencia en ese objeto determinado o sea puede ser nosotros o ese lugar o ese momento en ese minuto entonces hay una tabla ya que se hizo por un doctor que se llama david hakins creo que no me acuerdo bien el nombre del apellido david hakins algo así donde ya de acuerdo a la frecuencia de cada emoción te va a decir si estás en una densidad o estás como ya en una vibración alta por ejemplo el yoga ya como que ya les di el contexto ya me fue agarrando la onda el yoga lo que nos va a servir es que vamos a poder entrar en nuestra energía porque aparte de nuestros siete chakras tenemos 72 canales energéticos como muchas venitas por todo el cuerpo estos en la medicina oriental dicen meridianos los meridianos energéticos que aquí es donde trabaja toda la medicina como la acupuntura como toda esta medicina tradicional que trabaja a través de la energía no el famoso reiki todas estas medicinas alternativas que mucha gente le ha servido trabajan por estos meridianos y los chakras entonces el yoga lo que va a hacer es que a través de la respiración de la concentración porque muchas veces ni siquiera sabemos respirar a ver ahí les a ustedes tomo respirar a ver quiero que vamos a hacer una prueba porque si no lo prueban no lo van a sentir igual a ver quién se a quién se anima a enseñarnos cómo respirar yo sacrificándome por el team venga no sé si lo hago mal pero estoy seguro después de todo esto que tal pues nosotros en el canto y en el doblaje y la locución manejamos una respiración que es costo diafragmática lo que nos permite almacenar mucha más oxigenación en nuestros pulmones y no bloquear con los hombros o el estómago entonces no sé si esa es la correcta siempre por la nariz nunca por la boca de hecho se dice que una persona que respira por la boca y ingiere alrededor de su vida como 8 kilos de excremento animal así que es súper importante respirar por la nariz arañas y demás pelusa yo ahí está ni con el COVID ni se diga ¿verdad? sí exacto pero ¿cuál es la correcta? ¿cómo o cómo se supone? fíjense les va a hacer prácticamente la gente que canta o sea si trabajan mucho con esta respiración también la intención es no sé si han visto un bebé cuando respira que nosotros normalmente o abajo un poquito a ver si se alcanza a ver nosotros bueno ya no me incluyo pero la mayoría de las personas cuando inhalamos metemos la panza y cuando exhalamos como que aflojamos la panza ¿no? y los bebés respiran al revés empezamos con la inhalación inflo el estómago y exhalo muerto la panza ya para la exhalación esta respiración es la respiración de fuego de hecho cuando ustedes se quedan dormidos su respiración natural del cuerpo es esta empiezan a inflar el estómago cuando inhalan y a exhalar lo empiezan a contraer entonces desde empezar a tener la conciencia de cómo respiramos mucha gente o yo empecé mi proceso espiritual por problemas de ansiedad entonces cuando ni siquiera tienes una conciencia de cómo saber respirar pues imagínate te empiezas a bloquear empiezas a tener un buen de temas existenciales pensamientos, histeria, paranoia, ansiedad, miedo, pánico y entonces te empiezas a bloquear muchísimo la intención del yoga es que a través de esta conciencia que tú tengas decir bueno ya sé respirar empiezas a concentrarte, empiezas a adentrar cada vez más tu concentración como que te enfoques en esa respiración y en ese punto vas a empezar a lograr sentir como la energía entonces creo que el yoga más que una moda ha sido una herramienta para muchas personas para encontrar una estabilidad energética emocional, paz porque también se conjuga con meditación el yoga es como hay varias ramas, hay ocho ramas del yoga pero en todas las ramas conjugan siempre el hacer como el ejercicio energético más la concentración con la respiración, eso es la meditación o sea todo el mundo dice es que cómo medito no tiene la gran ciencia, hay muchos estigmas y muchos estereotipos de ay es que cómo es la meditación guiada y qué tengo que hacer para meditar mi tapete de yoga, tengo que prender un incienso, tengo que prender una vela pero realmente la meditación es simplemente concentrarte en tu proceso de respirar poco a poco mientras tú te vas enfocando vas agarrando más conciencia sobre lo que estás viviendo en este tiempo presente porque el que tú te concentres en respirar te mantiene en tiempo presente ya cuando empiezas a empezar no es que tengo que no bañar le debo dinero a mi vecino y es que mi mamá dejó los frijoles en la olla ya empiezas a maquinar muchísimo que lo que te va a ayudar es que al concentrarte justo en tu respiración te va a mantener un tiempo presente y no vas a estar desviando el pensamiento de otras cosas tip curioso bien, bastante bien nos has dado un panorama bastante grande sobre todo lo que enfoca el yoga ya vamos a hablar un poquito más de chakras más adelante pero, Boric, ¿tú has practicado alguna vez yoga? sí, de hecho ah, no, yo no no, pues que conteste a quien quiera Boric, has practicado alguna vez yoga concéntrese, señorita, concéntrese no, nunca he practicado yoga o sea creo que eso ya no es personal pero pues yo antes sufría de ansiedad lo que máximo que llegué a hacer ahora sí que era recostarme y nada más ahora sí que exhalar e inhalar aire, obviamente y pues fue como que me tranquilizaba entre eso y otras técnicas pero ya eran más como cosas así como con hielo o cosas así pero pues fuera de eso ¿qué haces con hielo? con el hielo para tranquilizarme y dejar de pensar como tal en la ansiedad lo que hacía era colocármelo debajo de la lengua y era como que mi cerebro se enfocaba en el hielo ajá y pero pues fuera de eso ya como posturas como tal de yoga no, nunca he practicado correcto hay un estudio que se realizó en Inglaterra hace cuatro años que se enfoca al dolor dicen que tu cerebro y las conexiones nerviosas se enfocan al dolor más fuerte que tengas por eso dicen tienes un dolor de dedo te golpeas la mano más fuerte se va a enfocar en la mano adolorida que en tu dedo ¿no? entonces a lo que voy Alex vamos al siguiente tema que es técnicas de relajación ¿tú cómo ves esa parte? ¿tú has conseguido obtener alguna técnica que te dé la relajación que esperas? sí sobre todo lo ocupo para dormir a veces me cuesta muchísimo muchísimo dormirme y cosas que me han dicho desde una maestra recuerdo en la secundaria una maestra de español justo que nos explicaba un poco de lo que nos contó de la respiración de los bebés y empezaron a respirar por el estómago y que para dormir lo ocupaba en algún momento otros profesores durante la prepa ya de deportes y así justo este tipo de meditación de concentrarse nada más en la respiración me ayuda mucho a relajarme a separarme de todas las ideas cualquier cosa que pase por mi mente se va luego luego y eventualmente me he quedado dormido que pues esa es una de las razones por la que no lo hago durante el día porque si no me quedo dormido pero sí justamente manejar mucho la respiración correcto Ari platicando más sobre la relajación hay gente que pues escucha música en mi caso personal la música clásica nos ayuda bastante en ese aspecto ¿a ti cómo te ayuda la relajación? ¿o cuál es tu técnica para conseguir la relajación? yo creo que sí respirar pues yo tengo la teoría de que la respiración es la base del habla y el canto entonces justo es la base porque nos permite no estar en una situación de estrés y tener la voz más natural mejor colocada que tengas más control pues sí como mencionaba tanto para hablar como para cantar entonces por ese medio descubrí que respirando me podría relajar mucho más y hay veces que yo me he cachado estresada preocupada como micro respirando y sí como que tomarte un segundo para respirar profundo sirve mucho y sí creo que también escuchar música creo que es la que más utilizamos todos y ha funcionado ¿no? a veces no pero la mayoría de las veces digo no dubstep o de que nirvana bueno nirvana igual y sí pero no me tal pesado pero sí Leilani cuéntanos un poquito sobre algún tip que tú tengas para los radioescuchas que nos van a estar escuchando sobre cómo manejar y obtener la relajación pues creo que el mejor consejo que les puedo dar es que se concentren en la respiración muchas veces nuestra mente lamentablemente vivimos ya una era que nos ha confundido muchísimo o sea muchas personas entrar en este proceso digital entrar en este proceso materialista en tantos estereotipos tantas estructuras que ya hemos encasillado todo y vamos como en modo automático o sea vamos ya ¿sabes? o sea estamos ya como condicionados mentalmente físicamente espiritualmente que es el proceso que debemos de seguir ¿no? entonces si tú estás en un punto en el cual hay un quiebra en tu vida porque la espiritualidad yo siempre lo he dicho o sea no está peleada con ningún proceso o sea el proceso de cada persona es válido si a ti está el proceso que tú estás haciendo que es el yoga que tú estás haciendo meditación que tú estás haciendo ahora se me ocurrió voy a este a meterme en temas de reiki o me voy a meter ahora en temas hasta with tautistas hoy soy hindú y mañana soy budista o sea el camino que a ti te genere paz ese es el camino no hay un camino bueno no hay un camino malo no hay el correcto no hay un camino rápido lo que yo les puedo decir o compartir que me ha servido en mi proceso es que siempre que tenemos ese punto de quiebra en nuestra vida es o te quedas ahí hundido que te esté cargando la chingada o renaces de tus cenizas y dices güey tengo que salir de este proceso en el que me encuentro ya sea emocional físico ahorita con la pandemia mucha gente está deprimida tuvieron muchos problemas económicos problemas familiares problemas de salud entonces todo esto fue generando y encapsulándote en un estrés mucha gente y ahí estaba viendo en la mañana no me acuerdo del periódico si era el financiero o el economista que este año de la pandemia aumentaron en el mundo el 30% de suicidios en chavitos entonces ¿sabes? este proceso de que tú encuentres un camino que te dé paz es lo que necesitamos todos todos siempre andamos buscando paz lo que yo hago es que me enfoco en esos pequeños detalles que me dan felicidad el ser humano siempre está tratando de combatir una emoción con la razón siempre siempre estamos queriendo combatir una emoción con la razón y nunca escúchenlo bien chicos y todos los que nos estén oyendo nunca una emoción se puede controlar con una razón por ejemplo yo decido hoy me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a hacer mi rutina me voy a levantar a meditar a leer un libro a hacer ejercicio porque está el famoso libro de la moda del club de las 5 de la mañana y yo también quiero ya ando bien animado y por X circunstancias estoy deprimido suena mi alarma a las 5 de la mañana y que hago me empiezo a negociar con mi razón no ya mañana me levanto a las 5 pues ya pues total corté con la novia o no sé tengo un pedo y no lo he resuelto tengo que pagar todo el deuda entonces dejamos que la emoción gane ante la razón porque tú tenías un propósito de levantarte a las 5 de la mañana entonces una emoción densa hizo que ya no te levantaras a las 5 de la mañana entonces lo que tenemos que hacer es cambiar una vibración por eso se los decía yo al principio cada emoción tiene una frecuencia entonces vamos a cambiar la frecuencia de esa emoción y vamos a subirla entonces vamos a combatir una emoción densa con una emoción positiva ¿cómo lo hago yo? con pequeños detalles que me den felicidad no sé ¿te gusta comer fresas? come muchas fresas si tienes un desayuno preferido un sándwich de queso con mantequilla no sé come ese desayuno que te da felicidad a mí me encanta un té chai en la mañana entonces son pequeños detalles prender un incienso ponerme a bailar tengo una canción que me pone de buenas esos pequeñitos detalles en el sumo de tu día pueden marcar la diferencia porque empiezas a tener cambios subconscientemente porque no los estás registrando los estás teniendo entonces hago algo que me da felicidad y constantemente estoy generando felicidad porque estoy en esa frecuencia entonces creo que el tener esa rutina de pequeños detalles que te hagan sentir feliz puede generar un cambio en tu vida pero ya desde la raíz no es un cambio rápido ¿no? pero ya empiezas a tener esa conciencia de que puedes contrarrestar una emoción densa con una emoción pues más alta excelente vamos a continuar con el tema Boric platícanos un poco sobre has tenido ya bueno nos comentaste anteriormente sobre la ansiedad entonces platícanos cómo la has manejado en cuestión ya de un problema grave o nunca has tenido que llegar a esas situaciones pues realmente no era o sea al menos en mi caso la ansiedad no se presentaba porque tuviera problemas sino que de la nada o sea me podían dar ataques a esa ansiedad por X o Y cosa y pues a mí lo que me pasaba era que empezaba a temblar mucho o ahora sí que mi cabeza empezaba a maquinar ciertas cosas ¿no? ¿cómo la manejaba? te digo hacía técnicas como respirar y todo eso y ya cuando sentía que era más fuerte o sea que no podía controlar lo que así era salir a caminar me caminaba unos 3-4 kilómetros en un ratito para ahora sí que relajarme un poco ¿no? y pues así realmente fue como lo estuve combatiendo y pues ahora sí que desapareció por decirlo de alguna forma Muy bien Alex platícanos un poco sobre la ansiedad si has padecido de ella y cómo la has tratado Un poco bueno no un poco un mucho cuando era más joven estando en la primaria toda mi primaria lo único que recuerdo eran como eventos de muchísima ansiedad también un poco en la secundaria pero ya eventualmente lo fui dejando y creo que parte de haberla superado en muchas comillas o bueno haber dejado estos episodios atrás fue justo y creo que lo dijo Leia ahorita combatir mis sentimientos o bueno no combatir mis sentimientos me da la lección de palabras no trabajar con mis sentimientos no con la razón sino más bien lo diría con cierta ilógica porque finalmente los sentimientos existen y son terriblemente extraños y al menos yo no los comprendo del todo pero finalmente fui encontrando formas casi siempre sanas de poder manejar estas emociones y así fue como fui encontrando estos métodos y eventualmente fue ok por este camino puedo solucionar mi miedo a ciertas cosas de una forma saludable y ya así fui descubriendo cosas cosas yendo paso a paso totalmente de acuerdo me enfoco más en la parte científica comentan algunos cuando manejan cierta habilidad matemática cierta habilidad de estadista entonces pues es complicado para gente así manejar las emociones hay un artículo que pasó en el New York Post hace dos años que maneja este trastorno que dice todas las personas que son científicos se les complica mucho el manejo de emociones ¿tú qué piensas sobre eso Ari? Totalmente me hace sentido porque viven de su mente y la tienen ocupada entonces llegar a un punto todo el tiempo ocupada y no todo el tiempo ocupada en un proceso creativo sino todo el tiempo ocupada en un proceso lógico que tiene que ver con siempre estar muy apegado a lo físico a lo que conocemos a lo tangible entonces para ellos creer en estas cosas como justo de meditación de alineación de estados de conciencia les resulta bastante difícil yo tengo uno de mis mejores amigos es de ciencias de la UNAM es del gremio de ciencias es una persona brillante pero le cuesta muchísimo justamente manejar sus emociones porque no cree primero poder y segundo no creen en que puede ser posible que necesite algo más que lo que tiene que hacer todos los días son personas muy metódicas entonces obviamente va a ser difícil siempre los artistas encuentran mucho más refugio justo en el arte o los deportistas en el deporte pero ellos es bastante difícil me imagino pues siguiendo con esta línea de lo que va más allá de nuestra única realidad y más allá de nuestros sentidos físicos y de razocinio pues vamos a hablar de los chakras justo ya habías tocado ese tema por ahí pues se dice que tenemos un sistema energético dentro de otros componentes fundamentales que tiene este sistema energético pues son los cuerpos no materiales los nadis o los canales energéticos y los famosos chakras Eder ¿habías oído hablar de ellos? Sí pero no tengo un conocimiento amplio sobre eso creo que tiene que ver mucho con pues la energía que nosotros realizamos lo que hemos platicado anteriormente se me hace bastante interesante y creo en mi opinión personal que la energía cambia dependiendo de tu estado de ánimo si estás triste pues tu energía es más baja si estás alegre más amplia en mi opinión personal interesante de hecho pues sí eso mencionan algunas culturas la tibetana la japonesa y la china dicen que son como canales que a través de unos otros canales que se llaman nadis en un cuerpo energético pues se unen y hacen que tú puedas transmitir otras cosas hacia otra persona entonces esto es porque pues los chakras sirven como de estaciones receptoras y transforman y distribuyen diferentes frecuencias que pues podrían llamarse energía Bori ¿crees haber sentido alguna vez la energía de alguien? si no te es sincero no pero me ha pasado lo que había bueno que si le meten un muy buen golpe sí que la siente ¿no? puede ser puede ser pero lo que me ha pasado es de que cuando entras a un lugar o sea al menos yo siento eso de que sientes como una mala vibra ¿no? es lo único que he sentido así como que siento algo raro por decirlo de alguna forma pero como tal sentir energía de alguien pues no muy mal muy mal andas bloqueado anda muy bloqueado por favor hay unas clasecitas a él perdón perdón yo desbloqueé el chakra pues es que según algunos textos pues tenemos siete chakras como tú nos mencionabas de hecho principalmente representan conciencia mente y cuerpo y nuestro físico ¿no? entonces creo que ellos lo manejan como cuerpo físico cuerpo emocional y cuerpo espiritual ¿no? y pues eso hace como que seamos como más una sociedad como más pacífica y unir todas esas todas esas partes en nosotros y eso es a lo que le llaman como la conciencia ¿tú has escuchado hablar algo así Alex? sí y no este mis referencias es una serie animada para niños Avatar la leyenda aprendiendo de las caricaturas check sí y yo de Naruto hacen una explicación y por lo que he escuchado es una explicación bastante buena lo ejemplifican con como pequeñas lagunitas que se forman y forman un río y entonces si se bloqueó un chakra es como si una de esas lagunas estuviera bloqueada y no permite el flujo del agua que en este caso simboliza la energía entonces ya hacen todo un proceso para que pueda controlar los elementos pero creo que ella se aleja mucho de lo que verdaderamente es ¿qué nos podrías decir Ley al respecto de los chakras? tú que eres la experta aquí pues ay ay soy la amiga experta yo les voy a platicar mi proceso creo que el tema de los chakras hay que entrar pues ¿qué es un chakra? ¿no? es una rueda una rueda energética así si tú buscas la palabra chakra en sánscrito es rueda es una rueda energética que va funcionando cada uno de nuestros chakras son siete puntos que los tenemos en un punto determinado en nuestro cuerpo y como bien nos lo decía con la lagunita y el río tiene mucho sentido porque funcionan como engranes son ruedas energéticas entonces aquí tenemos un chakra acá tenemos el otro y así hasta llegar al séptimo chakra entonces ¿qué pasa si alguno de estos chakras pues se bloquea va a afectar la energía del chakra superior y del chakra inferior los chakras se dividen en dos los chakras inferiores y los chakras superiores se supone que los chakras inferiores son los primeros tres tenemos el primer chakra que es el chakra raíz el chakra sexual que es el segundo chakra nuestro chakra del plexo solar que es justo en el ombligo en estos tres chakras superiores cada chakra tiene un color tiene un mantra tiene una frecuencia tiene una ¿cómo se puede decir? tiene un elemento también tienen cristales tienen cuarsos tienen posturas de yoga tienen mudras entonces cada chakra es como independiente pero a la vez están entrelazados ¿no? entonces ir trabajando cada chakra vas a ir desbloqueando esa unión tú mencionaste algo muy importante preciosa la conciencia tenemos una conciencia individual y tenemos una conciencia colectiva entonces cuando tú ya llegas a un estado de comprensión de una conciencia que ya estamos hablando de los últimos dos chakras que es el sexto chakra que es nuestro famoso tercer ojo donde está se puso mucho de moda por todo esto de los viajes astrales las regresiones a vidas pasadas el libro acá chicos donde está toda nuestra vida entonces donde se trabaja como la telepatía todos estos temas como de adivinanza que mucha gente luego se aprovecha de la manipulación energética y vienen otros temas ¿no? y luego con el séptimo chakra que es la coronilla pero bueno partiendo primero los tres chakras el primer chakra raíz es la conexión con nuestra madre tierra ¿qué pasa? es el instinto más primitivo del ser humano el primer chakra es como nuestra primera etapa como cavernícolas en la tierra ¿no? el sentido de supervivencia que nada más te preocupa como subsistir ¿no? tener lo principal como antes que era cazar comida agua frío ¿no? la cueva el fuego entonces este primer chakra viene de esa de esa apertura de nuestra nuestro primitivismo si lo queremos decir así y es donde trabajamos el miedo precisamente el miedo porque imagínate antes como seres primitivos cavernícolas pues venía no sé el animal salvaje que antes eran animales mucho más grandes y pues tenías que defenderte entonces ahí es donde se trabaja el miedo evolucionamos ya a vivir en una sociedad ¿no? de estar en cuevas pues empezaron a hacerse como las sociedades y ahí empezamos a trabajar el segundo chakra que es el chakra sexual por eso nace una controversia aquí con la energía porque mucha gente por temas religiosos sociales morales de educación x y z han satanizado la sexualidad de muchas formas pero en nuestra energía sexual es donde nosotros atraemos la vibración de las demás personas no no te estoy diciendo que vas a hacer match vibracional con todo el mundo pero la energía es cuando tú nos decía nuestro otro compañero que nunca había sentido la energía es que trae bloqueados sus chakras sexual jajaja vamos a decir que la desbloqueé para que pueda sentir la energía de otra persona no pero aquí estamos platicando de un tema en el cual este chakra viene enlazado con la creatividad o sea aquí vamos a trabajar la autoconfianza en uno mismo entonces imagínate logras desbloquear el primer chakra que es tu miedo miedos el miedo el miedo existe en todos los seres humanos tenemos el miedo totalmente a todos somos seres muy nerviosos entonces puedes tener miedo a que te roben a que te asalten y luego la seguridad de nuestro país pues como no ¿verdad? por supuesto influye muchísimo puedes tener miedo a no sé a arañas miedo a grillos puedes tener miedo no sé a quedarte solo hay mucha gente que confunde muchas veces el miedo con otras cosas entonces trabajar el primer chakra nos libera del miedo lo elevamos al segundo chakra que entonces vamos a trabajar la confianza en uno mismo la creatividad y sobre todo el fluir sexual que como está tan tabutizado la gente es así ay no ya esto es pecado ya eso es el diablo ni te toques entonces es ir fluyendo esa energía porque al final es parte de tu ser entonces ¿qué pasa? el ser humano entra en conflicto porque tienes que rechazar tu energía sexual porque no está bien visto entonces si nosotros dejáramos fluir nuestra energía pues otra historia sería completamente para los seres humanos de ahí subimos al tercer chakra que se encuentra justo en nuestro ombligo que es el chakra del plexus solar ahí vamos a trabajar todos los trastornos alimenticios y el poder de concluir un proyecto en tu vida muchas veces tenemos muchas ideas tenemos muchos proyectos tenemos sueños tenemos muchas cosas ideas buenísimas pero no sabemos a lo mejor empezamos pero a medio camino tiramos la toalla nos rendimos no sé hoy amanecí y mi meta y mi propósito es ir al gimnasio y ponerme bien buena ¿no? a la semana no voy a que pinche hueva ir ya me he hecho unos tacos ¿no? y así empezamos a ir desistiendo entonces en este tercer chakra encuentras el poder de tu energía vital para concluir planes entonces imagínate vas haciendo una depuración de tus miedos fortaleces tu autoestima tu energía creativa y luego la potencializas con el yo puedo que es una de las afirmaciones del tercer chakra y trabajas todos los trastornos alimenticios ¿por qué te digo que en este chakra están tus trastornos alimenticios? porque es el ombligo en el ombligo tenemos la conexión desde que estamos en la panza de nuestra mamá por el cordón umbilical y es nuestro primer momento de relacionar la comida con la emoción desde que somos unos pinches fetos muchas veces tú no sabes cómo fue el embarazo de tu mamá las emociones que ella estaba sintiendo y vibrando que te pasó a través del cordón umbilical tú no sabes a lo mejor una mujer exitosa empoderada que a lo mejor por ser mamá dejó su trabajo que a lo mejor le costaba mucho trabajo y ella amaba su trabajo ¿no? entonces ahí hay una densidad porque es un sacrificio de dejar algo entonces toda esa densidad te la fue pasando durante nueve meses por el cordón umbilical desde que somos unos bebés a que ya sales fuera del cuerpo de tu mamá tardas 40 días en tener conciencia de que eres un ser independiente a tu mamá entonces esa conexión de sus emociones las sigues teniendo tú es la cantidad de días que tarda en desarrollarse tu glándula piñal ¿no? que es lo que te ha concierto de tu propia existencia para que tú puedas tener tu propia conciencia entonces imagínate ir limpiando o sea es bien bien apasionante el tema porque cada vez te vas conociendo a ti mismo y muchos pedos en tu vida que a veces no entendías decías ah ya ya todo tiene sentido o sea empiezas a conocerte a ti mismo y empiezas a hacerte responsable de ti de tus emociones de tus sentimientos y de tu energía dejas de culpar a las demás personas por lo que te hacen sentir y te das cuenta que son cosas que tú traes dentro pero no tenías la conciencia de poderlo ver de que todo lo que está vibrando en tu exterior está vibrando acá adentro no existe algo independiente somos el complemento de lo externo con lo interno bien lo dice Buda cuida tanto el interior como el exterior que está pasando que está pasando hoy en día solo nos estamos enfocando en vernos bien no en sentirnos bien ¿no? entonces la espiritualidad es una herramienta para poder encontrarte a ti mismo y al encontrarte te liberas de todo de todo es todo o sea se los juro no sé cómo explicárselos explayárselos pero entras en una dicha plena y muchas veces nosotros confundimos esa felicidad efímera por momentos y circunstancias rápidos pero cuando encuentras esa plenitud dices güey no estaba yo mal pues sentirte vivo dejé de sobrevivir empecé a vivir respiro cabrón o sea estoy viva tanta gente no está vivo está como zombi están en una inercia ¿no? de ahí pasamos al cuarto chakra que es el corazón se encuentra justo en el timo en la glándula del timo y ese chakra se bloquea precisamente por una pérdida o un duelo cuando nosotros perdemos a alguien se muere o tenemos un rompimiento de amor muy fuerte o una separación con tus padres se bloquea automáticamente este chakra y si nosotros no logramos fluir esta emoción reprimida lo que va a pasar es que estamos bloqueando la sensibilidad de amar porque ahí es donde está nuestro amor ¿sabes? entonces por eso se dice que nosotros estamos ahorita en un proceso de pasar de la tercera a la cuarta dimensión que se supone que es pasar del plexo solar que es nuestra autoconfianza es el elemento del fuego para pasar ahora al elemento del amor que es el elemento del aire entonces entrar en esta vibración de amor y creo que si ha estado pasando esta conciencia colectiva porque ya cada vez es más personas que están haciéndose responsables de ellas mismas y están rompiendo como que todas estas estacas mentales estas estructuras con lo que crecieran sus papás sus abuelos hemos entendido que hay que permitirnos sentir lamentablemente a nuestros padres no los educaron para sentir y siempre la educación es cállate no llores si lloras eres puto solo las maricas lloran o sea no puedes llorar y nos enseñan a reprimir la emoción desde que somos niños no debo de llorar porque creo que llorar es malo que pasa nuestras mamás no se iban a llorar al baño donde nadie las escuchara porque era como algo malo que los veamos sentir una emoción mi mamá me contó que ella cuando era chica alguien que le bajó y ella lloró porque no sabía que estaba pasando su papá le pegó o sea la educación era reprimir la emoción a toda costa porque que va a pasar todo nuestro exterior todo todas las relaciones que tú vas a tener en tu vida laborales personales familiares te van a enseñar algo que tú traes centro entonces que es lo primero que hacemos es culpar a la otra persona no sé es una pareja y esta pareja te es infiel entonces no que sentimos traición ir a celos tenemos emociones encontradas y entonces empezamos a culpar a la persona no es que tú fuiste un marido tú hijo de puta me hiciste sufrir tú esto 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 cuando realmente a lo mejor esa vibración de traición yo la traigo desde mucho antes porque ya son códigos que yo ya traigo destinados a vivir entonces cuando ya entras en esta conciencia dices güey ya ya sé gracias tengo la oportunidad ahorita en este preciso momento de excluirlo y ya no estarlo vibrando porque va a pasar me voy a reprimir la emoción me voy a ir de pedo porque hay mil formas para evadir nuestras emociones te puedes tomar puedes drogar te puedes tomar pastillas para los nervios te puedes ir de shopping te puedes ir a entrenar ocho horas o sea hay mil métodos hoy en día hasta estar en los videojuegos todo el día hay mil formas de evadir nuestras emociones entonces no fluimos la emoción la evadimos y yo traigo esa vibración de traición y mi siguiente relación va a ser lo mismo entonces la gente dice es que tengo un patrón de buscar patanes no cabrón no tienes ningún patrón si ahora hay la vibración ahí dentro lo único que tienes que saber es sentirla fluirla y se acabó no hay magia no hay ciencia solo la fluyes y desaparece ¿qué pasa? después de que pasas un momento de mucha emoción entras en un trance de paz entonces empiezas como a conocerte tus demonios y dices bueno ya sé que traigo traigo esta emoción densa traigo el abandono de mi papá traigo el abandono de mi mamá traigo que había mucha violencia cuando yo era chiquita y mis papás peleaban mucho mi papá le pegaba a mi mamá entonces traigo el sentimiento de abuso sabes vamos generando y no lo traemos consciente siempre está en el subconsciente estas emociones tú tienes la conciencia cuando las tocas hay mil formas de entrar en ellas la música es una de ellas por eso ahorita que decían la música la música tiene frecuencia por eso luego la gente cuando está muy triste pone música muy triste para poder llorar oye y a mí me parece súper interesante que yo en esta onda de meditar y todo eso escuchaba música para meditar entonces me encontré con una serie con un mundo de música que puedes buscar en hertz para vibrar como tú quieras es decir tú buscas como vibración 180 hertz y son ondas todo lo que estás escuchando son ondas no creas que es una melodía no 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 son puras ondas me parece muy interesante muy muy interesante así es de hecho como nos lo decía también el compañero al principio la música clásica hay una teoría de que si escuchas cinco horas seguidas música clásica trae la frecuencia del universo y logras entrar en esa frecuencia del universo logras y logras entrar en esa conexión con lo que es el universo entonces el cuarto chakra ahí va el famoso dicho de que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad lo que va a pasar es que cuando tú tomas abres el cuarto chakra pero así lo traes a flor de piel por eso lloran por eso se enojan porque muchas veces utilizan también el alcohol como un medio para sentir la emoción y que pueda fluir entonces es un proceso que no nos alcanza el tiempo para como detallar todo pero les estoy dando como lo más posible superficial que puedo aquí vamos a trabajar todo lo que es con los problemas sanguíneos que tienen que ver con el bombeo de la sangre de circulación problemas cardíacos los pre infartos infartos todo este proceso lo vamos a trabajar aquí y sobre todo lo que es el amor vamos a emprender a desarrollar esa empatía esa solidaridad con los demás seres humanos porque ya no ya no somos solo nosotros ya no nos vemos como individuales nos vemos como parte de un todo es bien extraño ver fíjate no sé en las redes sociales en las noticias ustedes que andan en esto todo el tiempo que hay mucha gente que puede sentir muchísima compasión por animales y no al maltrato animal pero no tienen compasión por una persona que a lo mejor les está pidiendo limosna los tratan mal los humillan entonces ¿sabes? es muy raro ver cómo pueden tener tanta compasión por un animal pero no por otro ser humano es trabajar nuestro cuarto chakra es donde vamos a entrar en ese punto de conexión con la humanidad ¿no? de ahí subimos a Vishuddha que es el quinto chakra que es el chakra de la garganta aquí es donde vamos a trabajar todo este rollo de la ley de la atracción en secreto donde sembramos lo que nosotros cultivamos entonces el poder de la palabra es el poder más fuerte que existe en el universo por eso Buda decía más vale si no vas a decir una palabra que te dé paz no digas nada porque muchas veces el daño ya es irreversible muchas veces no necesitas pegarle a una persona para dañarla entonces el que tengas conciencia de que tus palabras tienen un efecto una resonancia una frecuencia y una vibración te hace ser más consciente de lo que tú dices dicen que muchas veces es mejor callarte de que calla otorga sí que muchas veces es preferible no decirlo pero entonces entras en un conflicto porque ya tienes la conciencia de que tu palabra tiene un poder pero si te la tragas te bloqueas el chakra entonces es un tema en el cual tienes que aprender como a soltar las cosas de una forma consciente encontrar un equilibrio así es Aristóteles decía que la vida es equilibrio que ese era el secreto de la vida es encontrar como el punto medio fíjate ojalá nos pudiéramos ir como Buda al Píbet y no tuviéramos contacto con ningún humano pues claro todos seríamos espirituales sí sobre todo sin tantas ¿con quién peleas? con el árbol con el aire no hay forma aquí el punto una de las enseñanzas de Buda decía que él estaba en uno de sus paseos al pueblo que de repente daba y que veía que estaba una niña aprendiendo a tocar un violín y que uno de sus profesores le decía es que la cuerda tiene que tener un punto medio porque si está muy estirada cuando la quieres tocar se rompe pero cuando está muy floja no emite ningún sonido entonces tienes que encontrar ese punto de equilibrio y es algo yo creo que tenemos que hacer conciencia a los humanos no nos podemos ir al Tíbet encerrar y estar en paz y en constelación eterna tenemos que aprender a manejar nuestra espiritualidad con nuestra vida social con nuestro entorno porque constantemente nos van a estar reflejando emoción entonces es un trabajo de hacerlo ya como una rutina en el cual subconscientemente lo vuelves consciente y ya dices bueno ya va a fluir esta emoción que me está generando este güey la fluyo la vibro vámonos a lo que sigue no te anclas no te quedas estancado no te quedas ahí como con este rollo aquí te enfermas de la garganta te enfermas de los pulmones de la nariz toda esta gente que luego tiene problemas de asma todos los problemas de oído con la voz por ejemplo que pueden hasta perder la voz es porque ya bloquearon muchísimo y reprimieron lo que es su quinto chakra aquí su elemento es como un conflicto con la ciencia porque hablan del elemento éter de lo que es muy sutil del tiempo y el espacio combinados en este preciso momento ¿no? entonces cada chakra hasta el quinto porque a partir del cuarto es como la fusión de los tres primeros ¿no? y ya vamos a entrar ahora a los superiores que se supone que ya entramos en un estado de conciencia más elevado ya nuestra energía está purificada ya no tienes miedos tienes confianza en ti mismo tienes el poder de concretar tus emociones y tus proyectos y además ya trabajas en amor entonces aquí está esta teoría de que dicen que todo lo que lanzas en el universo regresa pero porque ya tu conexión es directa ya no ocupas intermediarios ya no necesitas prender la veladora ya la conexión es directa ahí es donde entra como ese conflicto con la ley de la atracción con las afirmaciones y los secretos porque mucha gente les dice no tú decreta todos los días soy feliz soy feliz soy feliz ¿no? claro que tiene un poder la palabra pero es el proceso de trabajar toda tu energía si tú haces esta purificación energética pues cuando tú decretes algo va a ser muchísimo más rápido el resultado porque tú ya lo estás haciendo de una forma consciente ¿no? como toda la gente está aquí ¿cómo te sientes mal? oye pero es que no sé me acabo de levantar nadie le pregunta ay me está cargando la chingada me estoy re mal estoy enfermo enfermo y al cabrón le empieza a ser mal le empieza a enfermar y se le empieza a cargar la chingada porque es la vibración en la que él se encuentra entonces ¿cómo es posible salir de ahí? pues romper en el presente o sea hemos llegado nuestro pasado nos ha traído a hoy a lo que estamos viviendo la única forma de cambiar mañana es cambiando el presente no hay otra no puedes esperar cambios cuando sigues haciendo lo mismo ahí no hay cambio tienes que romper con tus patrones de creencias limitadas ideas erróneas y poderte abrir a algo más para que puedas entonces conectar con esta sutileza ¿sabes? es una energía que se percibe sintiendo no la podemos ver bien me lo decías nuestros amigos que son muy intelectuales es como el borracho el borracho que se me peda para no darse cuenta de la realidad de las emociones que traes dentro el que es muy fitness todo el día está en el gimnasio porque no quiere estar sintiendo los workaholics que ni siquiera se paran en su casa porque no mames me voy a parar en mi casa y la vieja los hijos no gracias entonces estamos evadiendo la realidad constantemente ¿y qué pasó en pandemia? pues a huevo tuvieron que convivir y por eso tanto divorcio ¿no? entonces creo que estamos en un punto en el cual en el cual podemos nosotros hacer esta conciencia de decir oye puedo ir conociéndome y en encontrarme conmigo mismo puedo sanar mi entorno mi futuro lo que sea de ahí pasamos al sexto chakra que bien como se los dije es ajna es nuestro tercer ojo aquí es poder percibir toda la energía las personas que ven el aura se supone que el conjunto de los siete chakras el octavo es nuestra aura ¿de qué color tenemos el aura? se supone del tema emocional en el que te encuentras en la frecuencia que tienes ¿no? todo esto de los sueños aquí está la glándula pineal y en la glándula pineal nos va a ayudar también a generar la melatonina para dormir y pues otras hormonas que genera y aquí pasa algo bien extraño o sea aquí hay un punto como de de quiebre porque la gente que tiene pesadillas insomnio que les cuesta mucho trabajo enfocarse o que tiene pérdida de memoria es porque tienen como un bloqueo aquí emocional muy fuerte cuando tú ya bloqueas tus chakras superiores casi siempre son ya cosas muy traumáticas ¿no? entonces es ir adentrando en qué es ese proceso que traes y irlo como que fluyendo de ahí entramos al séptimo chakra que es el chakra coronilla que todos estos fanatismos religiosos se van como bloqueando este chakra ¿no? o sea esos que son testigos de Jehová o son cristianos y que son esos que son arraigados y se cierran yo siempre lo he dicho la espiritualidad no está peleada con la religión cada proceso es diferente y tú puedes creer en tu religión y tener tu espiritualidad la espiritualidad no te prohíbe que tener religión pero mucha gente es muy fanática y en ese fanatismo bloquean su conexión con este chakra y se supone que aquí es donde nosotros conectamos con el padre desde que venimos a la tierra venimos con ese abandono de padre porque pues estábamos a todo dar ¿no? nosotros siendo luz y siendo estrella y polvos cósmicos y llegamos a ser humanos ¿no? que chinga nos dieron entonces desde ahí ya traemos como ese abandono de padre y subconscientemente los traemos vibrando a través del séptimo chakra podemos entrar en esa comunión con Dios con el creador con la fuente divina o como lo quieran llamar y logras entrar ya en un estado de conciencia superior entonces dicen que Cristo fue una persona que logró abrir su séptimo chakra Buda muy pocos maestros en la tierra que han logrado abrirlo porque lograr abrir es llegar a ese estado de conciencia o sea que yo creo que yo me encuentro en mi cuarto chakra o sea yo creo que yo estoy ahí en mi proceso ¿no? y cada uno tiene como que ese proceso nosotros con los chakras todos bloqueados nada más si aquí ya tengo la lista de cuáles sí cuáles no pues ahí voy más o menos lo importante es eso es que empecé a conocer un poquito porque a través de meditar o alinear tus chakras puedes conocer más profundo de ti hay muchos métodos o sea en internet mira nosotros somos una generación bendecida porque no era como nuestros papás ¿no? que antes era comprar el CD o el disc que tú irte a la biblioteca o sea ya googleamos youtube hasta las redes ¿no? siempre tratar de buscar la mejor fuente posible porque creo que dentro de esta esta apertura tan grande de información la gente se ha vuelto ignorante en no buscar las fuentes entonces mientras tú tengas una buena fuente o sea date como perder en tobogán léele todo lo que quieras y hay muchísimos métodos muchísimas formas de hacerlo entonces aquí lo importante es encontrar ese punto equilibrio en el cual tú te sientas tranquilo contigo y que tengas esa plenitud esa dicha dejar de autosabotearnos porque nos han condicionado a no merecer que pase cuando algo bueno llega a nuestra vida no nos la creemos y entonces hasta crees que algo malo va a pasar nos sabotean últimamente yo he sido muy feliz y he dicho ay no que va a pasar aquí ya me voy a morir porque estamos condicionados a no merecer o sea es un imagínate el tema energético más tu ego más tu pensamiento ya valimos totalmente pero mira por ejemplo cuando empiezas una relación y todo empieza a ir padrísimo aquí dices demasiado bueno para hacer cierto aquí hay gato encerrado aquí me quieren robar un órgano aquí aquí hay algo que no me cuaja pero porque estamos acostumbrados a no merecer cuando tú logras este proceso interno te das cuenta que te mereces eso y más y que cuando nos llega lo bueno es porque nos lo merecemos y tenemos que dejar de autosabotearnos porque que hacemos la cagamos o sea algo hacemos que cagamos esa relación o sea siempre siempre o sea no es obra del espíritu santo o sea nosotros mismos creemos que no lo merecemos y estamos saboteándolo constantemente de mil formas a lo mejor te vas de peda la cagas o no sé te metes en un chisme hay mil mil factores o que nosotros mismos nos vamos llevando porque sentimos que no merecemos eso que nos está pasando eso bonito que no somos capaces de de recibir eso porque no ¿sabes? o sea tenemos que aprender a recibir y es algo tan simple como cuando alguien nos da un abrazo fíjate no sabemos recibir ni siquiera amor cuando queremos abrazar a alguien o queremos algo tan sencillo ya el perro ya dejemos el contacto cuando viene el perro y nos empieza a lamer ¿qué hacemos? ay guacalas o cuando te hacen un cumplido ¿no? sé que hay gente que le dices como que se ve bien o es muy bueno en algo o bueno en algo y están como ay no me falta mucho ay no yo creo que no de hecho no me gusta y dices solo di gracias no sabemos no sabemos recibir y eso es algo bien cabrón en nuestra sociedad porque ponte a hacer una una cuenta de la gente que tú conoces tu mamá tu papá tu vecina tu tía la abuelita dales un abrazo te sacan de onda güey o sea te propongo que lo hagas o sea llegas y abrázalos y diles te amo y te dices qué pedo qué quiere esta culera ¿no? ¿qué me va a pedir? permiso no hay dinero no tengo así es entonces el punto es que no sabemos pedimos un chingo que nos den amor y exigimos es que yo quiero que alguien me ame yo quiero encontrar el amor de mi vida yo quiero encontrar mi alma gemela pero no sabemos dar y no sabemos recibir amor y ese es un punto bien cañón y cuando entras en la espiritualidad te cae el 20 de tantas cosas y dices güey mamá venga aquí estoy todo el amor venga y también lo das entonces te cambia mucho esa perspectiva y creo que la espiritualidad es nada más es una herramienta para encontrarte a ti bueno sin duda alguna todos nos llevamos cosas muy interesantes hoy cosas para pensar sin duda quien sea que nos haya estado escuchando va a estar más interesado en este punto en estas cosas lo cierto es que hay algo más que lo físico y lo carnal y lo tangible y me parece muy importante que empecemos a observar más a introspectar y bueno muchísimas gracias de verdad Leigh por enseñarnos tanto por platicarnos tanto lo que sabes bien dicen que el conocimiento no es nada sino se comparte y enseñar es aprender dos veces entonces la verdad es que qué gusto que te tomes el tiempo de enseñarnos con tanta calma y bueno me gustaría que nos dejas tus redes sociales para que la gente que te haya escuchado y que te esté viendo pueda acercarse más a ti y a todo este mundo en el que estás inmersa que es súper interesante muchas gracias a ustedes por la invitación ya saben que aquí tienen una mano más una amiga estoy como igualmente tiktok instagram facebook youtube estoy igual leighlan y richard con y las de leighlan perfecto pues bueno eso fue todo por hoy en su podcast caballeros 5 soles no se olviden de seguirnos en youtube y spotify siempre nos van a encontrar como caballeros 5 soles ha sido un placer tenerte con nosotros esto fue el capítulo 10 y nos vemos y nos escuchamos en la próxima ocasión gracias bye chicos bye ¡Suscríbete al canal!